Buenas chicos, chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén todos bien. Sí, mi pelo, el peluquero de hoy. Bueno, después si se quedan con el vídeo voy a contar a la anécdota lo que me he hecho. Vale, lo que me he hecho. Y cómo me han tratado. Hoy me he sentido humillado. Pero bueno, lo más importante es mil unidades foliculares, un usuario. Mucha gente dice, oye, que no, que los doctores todos saben hacer las cosas. Que, bueno, que yo exagero, que yo pongo este tipo de cosas por morbo. Porque la gente, como saben que tengo las asesorías personalizadas para recomendar clínicas que hacen las cosas bien. Y que no te tienes que esperar 10 meses, ni un año, que te puedes 2 o 3 meses. Bueno, siempre y cuando estén medicados, este tipo de cosas. Eso ya lo valoran los doctores. Pero doctores, cosita fina. ¿Cómo saber si la donante te la van a reventar? Pues mira, muy fácil. Mira unidades foliculares y ves esta donante. Esta donante, ¿cómo la ven? Bueno, a priori, aparte de que no es la forma mejor, bueno, una abstracción que se ve muy agresiva. Es fácil ver que esta persona la han sacado solo mil unidades foliculares. Parece que la han sacado en 5.000. Pero sobre todo por el aspecto final. La zona de la coronilla, bueno, se suele coger un poquito más homogéneo. Es verdad que tiene un pelazo, ¿ven? Que no tiene coronilla. Esto es un desastre. Pero un desastre, pero es cara... Si te vas a operar a una clínica, consejo, mira a alguna persona y si ves una abstracción parecida a esta... Y te digo una cosa, es muy fácil. Es verdad que la foto no está del todo nítida, pero es muy fácil ver si no sabes. Bueno, si no sabes, no. Si sabes un poquito, es muy fácil ver cómo está acumulada toda la inserción. Y prácticamente es muy agresiva todo en ese cachito. Pero es que cuando lo ves al año... Bueno, mil unidades foliculares. Un chaval joven. ¿Cómo ha quedado? ¿Tú te crees que esto es normal? Que después que Mesías... Es que, bueno, parezco que tengo el... ¿Se acuerdan del pelado del cenicero ese? Ahora contaré por qué. Tengo una mosca con el tío que me operó. Con el tío que me rapó, la verdad. Porque le dije, no, al 2, homogéneo y tal. Y el tío le salió a los huevos de jarma así, como un quinceañero. Entonces, bueno. Después no lo vi tan mal y ahora lo veo fatal. Y ahora contaré. Pero bueno, vean la donante, tío. Vean esta donante. ¿Vale? ¿Cómo ven esta donante? ¿Te crees que es una pena? A mí la unidad de foliculares. No, es que los doctores saben. Es que hay cada inútil por aquí comentando. No, es que si te quitan pelo, el pelo no vuelve a salir. Y tiene... De verdad, ustedes están acostumbrados a clínicas de mierda. Además, el peluquero que hoy me cortó el pelo se fue a una clínica. De esta de mierda. Que dijo que era la mejor clínica del mundo. Pobre ignorante. Pero bueno. Si me está viendo aquí, no es un mal tío. Pero no tiene ni puta idea. Es un barbero, un peluquero. Pero no tiene... De injerto capilar no tiene idea. ¿Estaba mejor que yo? Bueno, no es muy difícil. Pagó 1.050 euros. En la clínica... No me acuerdo qué clínica me dijo. Pero me dijo que si yo había operado. Si me había acabado de operar. Y yo le dije, sí, sí. Hace 8 años que me operé. Bueno, hace tiempo. Y el tío como que se rió de mí. Se rió. Es una cosa como... ¿Te acuerdas que yo aquí doy mucha guerra? El tío me dice, pero ¿cómo? ¿Cuántas operaciones llevo? Una. Es que yo llevo dos y tal. Mira y tal. Bueno, el tío estaba de rubio platino con 46 años. Evidentemente, tipo personas de... Bueno, de aquella manera. Un poco cofiasúa. Un poco... Tú ya me entiendes, ¿no? De zonas que, bueno. El tío... Oye, a su rollo, ¿vale? Yo me sentí... Mira que yo sentí más o menos tal. Escudido en total. Y digo, oye, pues... Le dije, no, me he operado dos veces. Bueno, le dije tres. Coño, ¿y estás así? ¿Y tanto tiempo? ¿Te falta pelo aquí, aquí, aquí? Y le digo, tío, vale. O sea, es que hace falta que se lo digas a toda la peluquería. O sea, yo mira lo bien que estoy. Bueno, tenía donante tocada, evidentemente. Clínica de 1.050 euros que vas a esperar. Pero tenía un resultado decente. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no me meto con las clínicas de bajo coste. Evidentemente no las recomiendo a día de hoy. Pero sí que hay gente que ha pagado 2.000, 3.000 y ha quedado bien. A día de hoy hay gente que ha pagado 10.000. Sabemos las clínicas que hay aquí en España. 8.000, 5.000, 4.000. Y quedas como una mierda, entonces... Pero bueno, hilando fino hay que evitar todo este tipo de cosas, ¿vale? Porque esta persona tenía un pelazo increíble. Y mira cómo la han dejado. Por 1.000 unidades foliculares, ¿vale? Y ahora pues la clínica no la puedo decir porque el usuario no quiere decirla. No quiere decirla. Esto, evidentemente, son cosas del usuario y este tipo de cosas. Yo solo quiero que vean esto donante. Y cuando veas algo parecido así, corre, huye y es que es muy fácil ver una donante destrozada. Un día compararemos donantes bien tratadas y donantes sin tratar bien. Bueno, aparte que tengo la barba. ¿Ven que me ha dejado esta disminución? Que bueno. Ni tan mal, pero claro. Yo le dije, tío, córtame al dos. O sea, mi concepto de pelo era... Raparme al dos. Sí, ahora voy a hablar de mí. Ya el vídeo es un vídeo cortito. Pero el concepto era... Córtame todo al dos. Pero claro, me dijo, no, déjamelo. Te dejo arriba, grande. Y por una parte digo, pues bueno. Ni tan mal. Pero... Pero es fatal ahora. No sé si coger la máquina yo y hacer al dos aquí. O esperar que crezca un poco porque... Esto es la condena. Esto es como... ¿Ven el pelo? ¿Cómo tira, no? La angulación. ¿Ven? ¿Ven algo, no? Bueno. Es verdad que siempre ilumina más este... Este móvil. Pero, señores. Me ha dejado como un... No sé. Como un cani, ¿no? Ha dicho, oye, me ha rapado. Y yo que quería hacer toda... Pues... De alguna forma, es verdad que vengo con el casco de la moto. Bueno, como si... Como si tuviera mucho pelo. Pero... En fin. En definitiva. Señores, ¿para qué no les pase esto? Mira extracciones como esta. Cuando veas extracciones así... Pero esto es en España, ¿eh? Cuando veas extracciones así... Agresivillas así... No esperes que te lo hagan a ti. Intenta ver a alguna persona... Y mira esto. Mira, solo la parte que han cogido... Que parte más... Centrada. Se nota la marca. ¿Tú te crees que una persona... Con mil unidades foliculares... ¡Mil! De unis unis inútiles. Porque después los doctores, ¿no? Es que tú no eres tú. ¡Doctor! ¡Joder! Sois unos iluminados. Claro que no soy doctor. Pero jamás... Jamás... Primero, te haría esto porque no puedo operar y no sé operar. Pero yo creo que alguien se pone... Mi abuela que hace ganchillo... Yo creo que lo hace mejor que esto. Y se pone con el micromotor y no te hace tanto daño. Después dicen que son doctores. Que bueno, que no te vayas a Turquía. Que esto lo otro. Me parece una aberración. Me parece una falta de respeto. Pero ustedes siguen, como este peluquero, pensando que... Bueno, él pensaba que era la mejor clínica del mundo. Me dijo. La mejor clínica del mundo. 1050 euros. Y yo, como es una persona con mucho carácter, mucho rollo así, pues digo... Bueno, es como para hablar con una pared. O sea, prácticamente que le va a decir... No tiene ni puta idea. Pensaba que le fue bien. Fue dos operaciones. A ver, no le ha ido tan mal. Rubio Platino, evidentemente. Bueno, característica de un tío que... Bueno, que hay canales que han sacado gente así. Hay una clínica de mierda. Y bueno, te sale el pelo. Mal angulado. Yo lo veía mal. No tan mal como él me vio a mí. Y lo preocupante es la falta de tacto, ¿no? De decir, oye, tú te has hecho dos operaciones. Pues no es G3. Porque si no, lo pones ahí en el telediario, en la peluquería. Entonces, me plantearé ir otra vez. Porque, a ver, si me dejo el pelo crecer aquí un poco... Es que no sé qué hacerme con el pelo. Y lo tengo jodido. Porque tengo una micro, lo saben, ¿no? ¿Y qué hago yo? Me lo quito. No puedo. Me lo rapo más. No puedo. Porque si hago así, pues queda bien. Pero si se lo rapas, te queda el pelo que parece un cepillo de dientes. Entonces, estoy en una situación jodida que no quiero que tú te encuentres. Porque hay mucha gente. Mucha gente. Este no es el primero, ¿eh? Entonces, ¿qué te digo, tío? Que tengas cuidado. No hace falta que te asesores conmigo. Hay gente que lo hace gratis, ¿vale? Evidentemente. Pero yo te digo una cosa. Los doctores que estoy recomendando es 1,50€ o 2 euros. Ah, que hay gente que me dice que 1,50€ es la consulta. Digo, sí, claro, claro. 1,50€ la consulta. Hombre, 50 céntimos. Entonces, todo el mundo que, la verdad, que está, pues, apoyando. Oye, podrían apoyar el canal también. El canal es tan sencillo como yo podría saber el nombre de esta clínica y le diría. No me corto. Podrían apoyar. Hay un PayPal. Hay un, no sé, para que el canal siga haciendo este tipo de contenidos, ¿no? Sin 2,00€, 3,00€ cada uno. 1,50€. Porque a veces es el único canal que crea contenido de clínicas de España y pone el nombre. Recomendarlo sabe hacer todo el mundo, ¿verdad? Qué fácil. Vender y recomendar. Como los comerciales. Pero poner estos tipos de casos, qué pena que no me sé el nombre de la clínica si no lo hubiera dicho. Pero, en definitiva, cuando veas una inserción así, huye, corre. ¿Vale? Y no te fíes de nadie. Yo me fíes de un YouTuber. Mira dónde acabé. ¿Vale? Venga, hasta la próxima. Chao.